Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Oh, el crack que dejó ir Toluca y ahora la está rompiendo en la Copa Libertadores. Los Diablos Rojos están más que urgidos de un buen delantero que sea en verdad efectivo al momento de marcar, la mala noticia es que lo tenían en sus manos y lo dejaron escapar. El día de ayer se llevó a cabo el tercer partido de la fase de grupos del Grupo C, entre Vélez y Nacional, en donde los uruguayos ganaron 1-2 en el Estadio de los Argentinos. La gran figura fue el delantero de Nacional, Emmanuel Shiguiati, pues anotó los dos goles hora a darle la vuelta al marcador y llevarse los tres puntos a casa. El veterano delantero argentino estuvo tres temporadas en los Diablos Rojos, en donde nunca pudo brillar y era criticado por todos los aficionados. Ahora, Emmanuel está brillando en la Copa Libertadores con el Nacional, y seguramente los Diablos darían lo que fuera por tenerlo de vuelta a ese nivel. Este sería el primer jugador que saldría del Toluca terminando el torneo. Hablamos de Óscar Vanegas, el colombiano ha tenido un pésimo nivel en la cancha. No sabe defender, no sabe atacar, se enoja por todo, le reprocha al árbitro, se burla de la afición. En fin, es el peor jugador que se ha visto en Toluca en los últimos años. Vanegas llegó la temporada pasada al equipo rojo de la mano de Hernán Cristante, pues aseguraba sería el próximo Paulo da Silva. Hasta ahora no le ha llegado ni a los talones a la leyenda guaraní de Toluca y muy probablemente no lo volvamos a ver en los Diablos la siguiente temporada por el pésimo desempeño que ha dado desde que llegó. León pone al 2x1 los boletos para el juego ante Nacho Ambriz y el Toluca. Ignacio Ambriz volverá al Estadio León donde ganó su primer y único título de Liga MX como entrenador y lo podría hacer ante un ambiente hostil, ya que la directiva de la fiera puso al 2x1 los boletos para el juego del próximo domingo ante el Toluca, con el cual busca amarrar uno de los ocho lugares al repechaje del torneo Clausura 2022. Y es que este partido tendrá otro tinte, más que el regreso de Nacho Ambriz, y que el cuadro Esmeralda podría poner fin a las esperanzas del conjunto Escarlata, que necesita de una victoria para mantener las posibilidades de entrar a la repesca, además de la combinación de otros resultados. Un empate o derrota los deja automáticamente fuera. Los equipos con posibilidades de meterse a Liguilla. Hay que aclarar que solamente restan dos boletos para meterse al repechaje, ya que 10 equipos han conseguido asegurar su lugar entre los primeros 10, de hecho, matemáticamente del lugar 9 al 3, aún tienen oportunidad de avanzar a los cuartos de final. De tal manera que, seis equipos se disputarán uno de los dos boletos que restan para avanzar vía repesca. Del sitio 11 al 16 pueden aspirar a colarse a la Fiesta Grande, León, Pumas, Mazatlán FC, Toluca, Santos Laguna y Tijuana.